y bien mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues lo que estamos observando es el pueblo de amatitlán algo muy peculiar es que antes pues las personas se movilizaban en caballo hoy me dirijo hacia el pueblo de amatitlán y ustedes pueden ver que acaba el caballo donde antes las personas pues cuando no existía el transporte público ni nada por el estilo estos caminos en medio de las plantaciones de café caminos en medio de las montañas donde las personas pasaban muy seguido a caballo o a pie no existía la calle para transporte de buses entonces hoy estamos reviviendo lo que las personas hacían o lo que las personas de años atrás pues realizaban ir en caballo en estas montañas donde realmente es una aventura donde podemos apreciar una linda tarde todo el pueblo de amatitlán todas las bodegas grandes algo muy bonito y muy interesante a la vez el recorrido pues si ustedes ven el camino vean ustedes pues es un camino lleno de rocas también podemos ver algunos jocotes del árbol de arriba es un camino únicamente para caballo o para personas y en ocasiones pues los lo hacen algunos en moto solo que es algo muy extremo miren ustedes que bonito que interesante ahorita me voy a montar al caballo como ustedes se dan cuenta mis amigos ya voy en el caballo y vean ustedes como es el camino de dificultoso los árboles o las plantas de banano que resaltan mucho mucho en este lugar dado el caso que son zonas pues llenas de vida son montañas que contienen mucha humedad entonces hay mucha vegetación en este lugar si ustedes se dan cuenta pues realmente el camino es solo peatonal o en caballo porque vean ustedes hacia arriba es una gran montaña es bastante increíble porque acá se ve una gran piedra como que en su momento de igual manera acá bajo la lava del volcán miren ustedes grandes piedras montañosas es como un barranco que va hacia abajo un barranco inmenso aquí vamos cruzando realmente es algo muy bonito miren ustedes miren vengo del otro lado de esa montaña que bendición es un vídeo el cual ustedes van a recordar los tiempos de antes los tiempos de cuando en su infancia o sus abuelos les contaban cómo era la vida de antes a mí me contaban que la vida pues era muy diferente a como estamos acostumbrados el día de hoy pues hoy está muy pero muy modernizado por decirlo así hay mucha tecnología está avanzando a una velocidad rápida en estas áreas que son áreas digamos áreas verdes o áreas del campo pues aún nosotros conservamos mucho lo que viene siendo las culturas de antes pero si nos enfocamos en las pequeñas ciudades pequeños pueblos pues ya todo es bastante diferente pues hasta los niños recién nacen y ya saben cómo usar un dispositivo móvil y ahora pues estos dispositivos realmente para muchas personas no es un gusto sino una necesidad para el trabajo para comunicarse con sus seres queridos que posiblemente están en otro país es algo útil aquí vamos en el recorrido miren qué bonito si ustedes pues es primera vez que va a ver este canal o este vídeo pues le invito a suscribirse al canal ya que día con día subimos contenido diferente contenido agradable un contenido muy bonito el cual yo sé que a ustedes les va a gustar y a encantar cada día vamos a estar subiendo contenido para que ustedes vean lo bonito que tiene nuestra bella naturaleza acá en Guatemala nuestras bellas montañas porque vivimos en esta montaña para mí ha sido un placer y será hasta un próximo vídeo saludos y bendiciones saludos y suscríbete saludos y smed requests